Una jornada alucinante. Primero por la presentación del coro de niños, que es lo que más conmueve a todo el público, y las 100 personas que estaban, más de 100 personas que estaban arriba del escenario tocando, junto con la orquesta que dirige Damián Murúa. Realmente, como balance, 100% positivo. 100% positivo. El público que pudo acompañar con esta sala colmada de gente, que estar desde ahí arriba y ver tanta gente que estaba presente, ha sido realmente bello. Así que estamos todos muy felices de toda la jornada, como ha suscitado. Con bastante tiempo de anticipación ya veníamos planificando las fechas de ensayos generales, que tuvimos solamente dos. Que también debo agradecer a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que nos prestaron sus instalaciones para poder hacer estos ensayos generales. Así que, bueno, con bastante tiempo íbamos organizando los horarios y concurrir. Ha venido gente de Marcos Juárez en sus vehículos y la gente del Coro de Justiniano Poce, que también venían en el microoficial de la municipalidad de esa localidad. Así que, bueno, nos reuníamos todos acá, poco tiempo, pero efectivo, que es lo que siempre hacíamos premisa, ¿no? Del poquito tiempo que estábamos juntos tenía que ser muy efectivo el trabajo que se realizaba. Se siente un orgullo muy grande, porque ha sido un espectáculo hermoso, se ha trabajado con muchísimo amor, con mucho entusiasmo, y desde los niños hasta los adultos con mucho profesionalismo, y con mucho respeto al arte, con mucho respeto a la música, y sobre todo a María Elena, ¿no?, que nos ha dejado un legado importantísimo. Con mucho amor, hemos trabajado con mucho, y hemos puesto un montón de cosas para que esto se pudiera lograr. Y como algo a destacar es que todos los organismos que estuvieron involucrados, todos son con actividad gratuita. Toda la gente que ha participado lo ha hecho realmente por vocación, y eso es a destacar enormemente, porque nadie cobra extra por estar ahí. Los profes tenemos nuestro trabajo, que lo hacemos con mucho entusiasmo, y la gente que ha estado ahí participa de organismos totalmente gratuitos, y eso es muy valorable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!